El final del largo conflicto postelectoral de Coahuila está cerca y la tensión crece. El panista Guillermo Anaya y otros excandidatos de la coalición frente por un Coahuila digno comenzaron un plantón en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el camillón del eje 3 Oriente se encuentra una casa de campaña y un sanitario portátil. Así, Anaya exige a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal restituir el derecho en Coahuila. En sus manos de los siete magistrados está el restituir el Estado de Derecho, la democracia de los coahuilenos, sobre todo en el precedente rumbo al 2018, para dejar atrás un Estado donde han gobernado 12 años ligados al crimen organizado, endeudado, promoviendo la corrupción y la impunidad. Afirma que la Organización de Estados Americanos ya tomó cartas en el asunto. Estar en comunicación aquí con los magistrados, mandó inmediatamente un comunicado donde le seguirá dando puntual seguimiento, vaya la redundancia. Según el virtual perdedor de los comicios de Coahuila, hay presión contra los magistrados. No tenemos la menor duda de que el gobierno federal y el gobierno de Moreira están presionando a los magistrados y lo que les pedimos es que no cedan a esas presiones, que realmente sea un poder independiente, profesional y que acerque el derecho a los ciudadanos y vele por la democracia. Pero al final consideran que su protesta tendrá resultados. Les va a dar un rayito de esperanza en estos días, les va a alumbrar para que tomen una decisión apegada a derecho, que seguramente lo harán. Con imágenes de Luis Alfredo Aceves para el financiero Bloomberg, Francisco Rubio.